Transmisión en vivo desde la CDMX, México. Lo que quería mostrarles es, en Ciudad de México, yo he estado en este lugar más de una vez, antes de la pandemia, y me daba la sensación que había mucho más movimiento, mucho más gente. Lo veo bastante más tranquilo, es evidentemente, por el tema de la pandemia. Hay mucha gente que dice, no, en México no están haciendo mucho caso, la gente hace lo que quiere. En algunas partes pareciera eso, pero mire usted, este lugar que es muy céntrico, muy transitado, con muchas personas, yo no lo veo con mucho movimiento, como lo he visto en otros momentos, veo mucho menos carros, mucho menos gente, ¿no? ¿Qué sé yo? El Chepo Go dice, saludos desde Dallas, Texas, caballero, bienvenido. Diego Quiroga también, hola, bienvenido. No sé usted, vivo y en directo, o caminando por las calles de la preciosa Ciudad de México. Miren ese edificio que está ahí, qué bonito, ¿no? Precioso, este que está acá. No son bonitos, pero este, miren, este, el vidrio le da, y solamente la posición de los vidrios le da toda una, ¿cómo se llama esto? Un diseño bien chévere. Es de AT&T, el que está al costado también está muy bacán. Y ahí está en el centro la famosísima Diana Casadora. Alejandro Ornella, saludos, Roberto, desde Mérida, Yucatán, bienvenido, caballero. Saludos desde Guatemala, muy bien. Daniel Paredes, espero poder ir a Guatemala pronto. Hola, Roberto, saludos desde la gran alcaldía Iztapalapa, vecino. Muy bien, mira, ahí están los buses de dos pisos que hay acá en Ciudad de México. Inca Hustler, caballero, ¿cómo está usted? Bienvenido sea. Mira, vamos a mostrar un poquito más de esta parte muy céntrica de la Ciudad de México. Mira, vamos a mostrar ahí los paraderos de buses. Hay todo este tema acá con las, ¿cómo se llama este asunto de las bicicletas? ¿No? Hay bastante, mira. No lo había visto, creo, la vez pasada. Ahí está. ¿Ve? Toma una bici. Debe costar, ¿no? Tiene claro tu tarjetita. Acá todo cuesta en México, ¿eh? Por si acaso hay muy pocas cosas gratis. Lo cual está bien. Yo no digo que esté mal. Pero hasta el estacionamiento. Cobran en México los moles. Usted va a un mall, una tienda, le cobran el estacionamiento. ¿Qué es lo poco? 10 pesos, 15 pesos, qué sé yo. Menos de un dólar, 50 centavos. Pero igual, ¿eh? Me parece que es raro. Eso me parece bien curioso. Muy bien, acá dice la Diana Casabres. Esto es una estación de, no de metro, sino del metrobús. Sí, creo, si no me equivoco. Sí, el metrobús. Ahí está. Mira, hospital infantil. Vamos a verlo. Para que ustedes los vean. Los buses acá, mira qué chéveres. Todos con su buen aire acondicionado. Y necesito de gente, pero con su buen aire acondicionado. De dos pisos para que entre más gente. Para que todo avance mejor. Ahí está, mira, en pleno proceso de entrada. Esta avenida, si no me equivoco, la avenida Reforma. Si no me equivoco, no me quiero equivocar. O insurgente, no sé. Una de esas, una de esas. Creo que es Reforma, sí. Porque creo, sí, 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 sí. Es Reforma. Porque aquí de frente, uno caminando, llega hasta al parque, al bosque de Chapultepec. Ahí están los buses. Viene usted la luz, me está ayudando mucho. Muy bien, señores. Vamos a continuar con sus saludos, sus mensajes. Desde Hoboken, claro que sí. Guillermo Lara. Hola, Roberto. Saludos desde Jalisco. Eso, bienvenido. Ecovici. Eso son las ecovicis. Pero me parece que hay más que antes, ¿no? Les pasaba a vi, pero no me acuerdo que habían tantas. Claro, fomentar el tránsito y no contaminar la comunicación más rápida y efectiva. A ver, buenas tardes, joven. Mira usted. Fiorella Mayarí. Mayarí. Muchas gracias por lo de joven. Y las banderas del Perú. A solamente menos de 24 horas del famosísimo, mentadísimo, amado y odiado. Amado Bicentenario. Carlos Javes. Saludos, Roberto. Saludos, amigo Roberto. Desde Iztapalapa, Ciudad de México. Muy bien. Rocketman. Bravo, Robertito. Saludos y a todo el apoyo de Sonora. Bienvenido, caballeros. Siempre un abrazo. Acabo de ver el video del Parque de los Vinados y di mi machicuepa a este. ¿Qué machincuepa? Machincuepa, bueno. Evidentemente la gente no lo va a entender porque la gente cree que uno tiene una mala intención histórica, ¿no? Por mi nacionalidad, o no sé. Pero yo no creo que nadie se acuerda con la violencia hoy en día. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Pero, bueno, en todo caso, de ese tipo de comentarios, ya uno, más o menos, la gente se manifiesta como piensa, ¿no? Hay gente que cree que si hay quien está de violencia. Yo personalmente creo que no, ¿no? Pero, bueno, eso es otro tema. Yo, por ejemplo, 10.000 veces prefiero recordar a México con las partes no violentas de su historia que con las violentas. Pero ya cada uno, su propia personalidad, ¿no? La vuelca al recuerdo, a la historia, lo que quiere recordar. Eso depende de cada uno. Cada uno es libre de decir cómo es. Usted sabe perfectamente de memoria que mi intención en Internet es ser libre, no ganar dinero necesariamente. Así que, más o menos, saque usted sus propias conclusiones. Daniel Paredes, en Guatemala hay Metrobús, pero son muy diferentes. Mira tú. Héctor Lagunes, es la avenida Paseo Reforma. Eso, muy bien. Bueno, Roberto, ya te están fulminando con los comentarios para variar. Así es la libertad. Así es la libertad de opinión. No es fácil, no es sencillo. Paseo La Reforma, sí, lo confirmo. Me recuerdo mi viaje de 2009. Muy bien, 2019. Inca Hasla, el 28 de julio. Bueno, a ver, Roberto, andas bien cerca del Hotel San Reyes. Justo frente a la Diana, es el hotel más caro del mundo. Man, ya tú, ¿dónde queda ese hotel? Ahí me voy a alojar yo. ¿A dónde queda? A ver, voy ahí. Suite, de frente. Roberto, ¿habrá transmisión especial este 28 por el cumpleaños del Perú? Probablemente sí. Sí, yo creo que sí. Porque mañana yo probablemente no salga por estar, pues, viendo todas estas cosas por la internet, ¿no? A ver, date una vuelta a la avenida Chapultefec, la remodelaron. Tengo que ir, de todas maneras. De todas maneras. Ando haciendo otros videos, haciendo otros asuntos, otros negocios, pero de todas maneras voy a ir. Feliz 28, con anticipación. Muy bien, muchas gracias, Tocayo. Tocayo, no, perdón, paisano. Giovanni Echevarría. Hola, Roberto, muy bien, bienvenido. ¿Cuándo vas a Costa Rica? O sea, ¿cuándo vuelvo a Costa Rica? Espero volver pronto, pero yo he ido a Costa Rica dos veces, si no me equivoco. Mira, que hay otro, este es turístico, si no me equivoco, ¿no? Porque no, claro, ahí se ve la gente, tiene pinta de turista arriba. Bien, al sombrerito. Mira, hay mucho turismo en México, ya he visto yo, ¿ah? Uy, ya ayer que he estado, ayer, antes de ayer que he estado en el centro, ya se ven, no como, por supuesto, no como en sus buenas épocas, sin lugar a dudas, pero ya hay turistas. He visto mochileros, he visto típicos señores así, este, no sé, sesentones, ¿no? Que te das cuenta tú, por la cámara, por el asentazo, por, ¿no? Ya te das cuenta que son extranjeros, ¿sí? Ya empezó el turismo en México, algo que me parece muy positivo, muy chévere para el país, para el desarrollo del país, porque el turismo para todo el mundo genera, la gente que se ve que el turismo genera mucho, mucho dinero para nuestras economías. La calle del terror, mira una película, Control Z, uy, la temporada 2, uy, qué buena, 4 de agosto. Mira tú, qué cague de la risa, qué me recontra cago de la risa ahorita. Yo aquí vi la temporada 2, o sea, me enteré de la temporada 2, ya sabía, porque lo vi hasta en Perú, de la casa de las flores, y ahora veo este, de Netflix, que esa serie es buenaza, yo la he visto. Qué chévere, el 4 de agosto estaré pegado ahí a Netflix, por supuesto, mirando. Qué buena, mira qué loco, ya van dos veces en mi historia personal, que esta esquina me da información. Para cómo se llama esto, para... Mira la cantidad, quiero que se den cuenta, usted no se ha dado cuenta, la cantidad de colores diferentes de autos, mira, verde, este, si no me equivoco, es este, como ámbar, rojo. Ha visto que en México hay más, el mexicano es más atrevido para el color de los autos, ¿no? No sé si, bueno, ya de verse los taxis rosaditos, nomás ya se dan cuenta que hay, digamos, libertad de elección de colores. Pero eso es muy, no es muy común en todas partes de Latinoamérica, porque recuérdense que México no es un país, o sea, la Ciudad de México no es una ciudad tropical, entonces digamos que no va por ahí, es por la libertad y por el gusto de elección que la gente elige los colores que quieren. No hay tanto rollo, hay que poner ese color, pero la típica, ¿no? Ahí está medio huachafo, ¿no? Qué sé yo, mira, y el dólar está más caro que en otras partes, está bueno. Yo cambiaba ahí una vez también, pero yo ahora vivo lejos, pues, de estas zonas. Muy bien, a ver, entonces, ¿cómo se van a ver? Qué bonita está esta, este, banca gigantes, ¿no? Que son bien chéveres. Vamos a recordar a Sevilla. Mírense ahí los edificios. ¿Dónde está? Bueno, esa avenida es gigante. Por supuesto, no todo el mundo que vamos a recorrer en este pequeño y corto video. Es la Diana Cazadora, que es lo que está en el centro. Yo no sé por qué en un momento creí que la Diana Cazadora vio un metro, pero yo lo confundí con insurgentes. Entonces, eso ya fue el viaje anterior, ahora ya sé que en la Diana Cazadora no hay ningún metro. A una cuadra está ahí un metro, dos cuadras, creo cerca, pero no de ahí. Yo no sé por qué tenía una idea que la Diana Cazadora, hice como una mezcla en mi cerebro, entre Diana Cazadora y la Lóbalo Insurgente, en este sitio. Muy bien, señores, entonces, ahora sí, creo que empiezo a despedirme un poquito. Vamos a filmarles un poquito más, vamos a ver un poquito sus mensajes, pero me tengo que ir a la sombra, porque si no, no los veo. A ver, Giovanni Echevarría, acá te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, en Guatemala. MX Noticias, esto sí es una ciudad de primer mundo. ¡Ay, qué feo comentario el segundo! El primero empezó bonito, ¿no? MX Noticias, súper chévere. Esto sí es una ciudad de primer mundo, por supuesto. Y después pone puntos suspensivos y dice, no como Lima. Ahí es la vaina cuando la gente no sabe comportarse en público, ¿no? Señor, señor, aprenda a comportarse en público. Expreso lo que usted siente, pero míralo, porque hay personas que se pueden ofender por eso. Giovanni Echevarría, eso, pura vida. Alejandro Aguilera, irás a grabar a la colonia Santa María de la Ribera, pero definitivamente. En verdad te la recomiendo muchísimo, sobre todo su kiosco Morisco. Muy bien. Titor, caballero, ¿cómo está usted? Hola, Roberto, saludos. Súbete a uno de esos buses para hacer algunas tomas y de pronto a los teleféricos para tener vista aérea. Muy bien, ahorita mismo voy, compadre. Ahorita mismo. A ver, el ratoncito de salud desde la ciudad de Argentina. ¿Cuál ciudad de Argentina? Friano, dice Oli. Raúl Gómez, dice, saludo Roberto. Muy bien, Valentín Ángeles. Roberto, debería visitar el Parque Ecológico Los Dínamos. Sí me lo han recomendado muchísimo. No te arrepentirás. Lo disfrutarás al máximo a fin de semana. Está al sur de la Ciudad de México. Claro que sí. Y a IMX le han cancelado, el robot le ha cancelado un mensaje, ¿ve? Así para la gente, la gente es así. A ver, Valentín Ángeles. Roberto, debería visitar el parque. Ya, eso me lo dijiste. ¿Cuándo vienes a Michoacán? En especial a Morelia. No tengo fecha todavía, pero voy a ir. Sin lugar a dudas. A ver, muy bien. Roberto, debería visitar eso ya otra vez. Tres veces, compadre. Cuatro veces, cinco veces. Estrellita, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Robert, qué bonito día. Soleado, sí. Harto sol. Harto sol. Pero vas a ver que dentro de unas tres, cuatro horas se nubla y después viene la lluvia. Pero llueve poquito. O sea, llueve, pero no como la selva, ¿no? Acá llueve así como que un ratito. Y lo bueno es que casi siempre llueve como que al final del día. Eso está bien chévere. Eso está bien, bien bacán. Muy bien, entonces le voy a mostrar un poquito más la gigante avenida para que ustedes vean. Y allá al fondo está el, ¿cómo se llama esto? El famosísimo monumento a la independencia. El famoso ángel de la independencia. Pero eso, por supuesto, lo vamos a hacer en otro video y en otro momento. Parece que está, lo veo acá, lo siguen reparando. Porque cuando hace dos años me fui, estaban reparaciones, pero parece que lo siguen reparando. De acá lo he visto, no lo había visto por acá. Recién estoy llegando aquí. Recién estoy viniendo a esta zona de México. Primera vez en este viaje. ¿No? Allá al frente hay su cine, por supuesto. Y ahí el bus ha dado la vuelta. Está vacío, seguro empieza ruta acá. Y muy bien, señores. Entonces, yo ahora sí me voy a despedir de esta corta transmisión que he querido hacerla para mostrarles un poquito sobre todo lo del tráfico. Me parece que hay mucho menos tráfico ahora. Yo sospecho que es por la pandemia, ¿no? Menos gente también en las calles. La gente puede ser igual. Por más que México está abierto, la gente puede entrar y salir y todo. No hay ninguna prohibición. Yo creo que hay mucha gente que se está cuidando. Todo el mundo, como usted puede ver en las calles, todos con sus mascarillas, todos, ¿no? El chico del frente, no. Bueno, el chico está descansando, pero la mayor cantidad de gente está con sus... Es raro ver gente sin mascarilla. Lo normal es ver gente con mascarilla. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí. ¿Cómo va para voltear esta maina? Acá, ¿no? Ahí está, ahora sí. Muy bien, señores. Entonces, me despido de este cortito video que les he querido mostrar un poquito cómo está en este momento, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, el óvalo. ¿Cómo le dirán esto? Supongo que es un óvalo, ¿no? A ver, el óvalo de la Diana Cazadora, la fuente de la Diana Cazadora que está ahí. Muy bien, como les digo en todos los videos, nos vemos en la siguiente transmisión. O sea, mañana por 28 de julio, que es el bicentenario. Ocho de la noche. Listo. Adiós. Nos vemos mañana, ocho de la noche. Bye, bye. Que sea muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí.